Música De ahí en el Cáizar Valterra, bueno pues una oportunidad que te llega creo que te puede catapultar a grandes cosas a nivel mundial fuera de México tu pelea con el Manuel Pollo López ¿Cómo la ves? Pues, antes que nada gracias por tu tiempo es una pelea muy fuerte, una pelea muy dura yo creo que es la más fuerte hasta ahora en mi corta carrera y pues yo me siento con las capacidades para salir victorioso de esta gran pelea ¿Cómo ha sido tu carrera después de esta, durante la pandemia ¿Estuviste activo, estuviste parado? Pues la verdad sí estuvimos un poco inactivos en cuanto a peleas apenas peleamos este 26 de febrero aquí en la Ciudad de México y pues esta es la segunda pelea del año pero pues a pesar de eso estuvimos trabajando en parques o en diferentes lugares para no perder tanto el ritmo Oye, este respaldo que te da el carboxing de Tustico Zavala y producciones deportivas de Ricardo Maldonado ¿Es el impulso suficiente para llegar por un título mundial? Sí, la verdad sí lo creo así y pues hasta ahora apenas estamos trabajando y pues vamos a demostrar para que sigan viniendo a peleas más fuertes ¿Qué es lo más peligroso que tiene el Pollo López? Pues me comentan que tiene pegada fuerte entonces pues vamos a estar un poco a la defensiva en ese aspecto y pues vamos a trabajar con las indicaciones del profe Freddy Oye ¿Cómo te gustaría ganar? ¿Por knockout o por decisión? Primeramente Dios trabajando espero que se dé el knockout ¿Del 1 al 10 en qué round te gustaría ganar? Me gustaría ganar antes del séptimo round Pues de ahí de Kaiser Valterra te agradezco mucho tus palabras para Boxeo Knockout mucho éxito al defender ese título que tienes en tu poder Muchísimas gracias a ti y pues no pierdan la pista que vamos a dar la sorpresa Gracias Gracias Y no lo olvides hay muchísimos videos en el canal de YouTube de Boxeo de Knockout Informa así que no olvides suscribirte aquí Te mando muchísimos besos atentamente Carla Pulido ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!